Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Random Topic. Hoy toca hablar de Tower of Fantasy y en concreto de fecha de lanzamiento mundial. Ojo, porque si hace poco hablábamos de los personajes y cómo iba a estar enfocado el mundo, hoy por fin nos llega de la mano de J-Studio y Level Infinite la fecha definitiva de lanzamiento. Y efectivamente, tal y como apuntaban los rumores o las filtraciones, será el 11 de agosto de 2022. Ojo, 11 de agosto, más o menos aproximadamente sobre las 8 de la mañana, si no he hecho mal los cálculos, ya que en su página web oficial podéis encontrar un contador hacia atrás de los segundos que quedan, segundos, minutos, horas y días, y a las 8 de la mañana hora española sería la hora de poder acceder. Pero ojo, el 9 de agosto se podrá descargar previamente, un par de días antes, digamos, de margen para que podamos tenerlo ya todo preparadito. Nos hablan, ¿no? En el comunicado oficial que ha habido sobre el lanzamiento, nos hablan de que ha habido dos pruebas beta cerradas previas en las que participaran alrededor de 3 millones de personas y dentro de los registros ya hay 3 millones de personas también apuntadas. Próximamente el juego estará disponible en PC y en dispositivos móviles. Vamos a hacer un alto en el camino en este punto, ya que, bueno, para dispositivos móviles ya se sabía, pero para la parte de PC hay un poco de lío o confusión, ¿no? Porque al final siempre se ha hablado de que Tower of Fantasy llegará en algún momento a Steam y a Epic y, de hecho, no llegará ese mismo día 11 de agosto a estas plataformas, sino que lo hará más tarde. Lo tienen planificado alrededor del Q4 de este año, es decir, entre octubre y diciembre. Pero eso no quiere decir que el juego no se vaya a lanzar en PC. La única diferencia es que hasta que llegue a Steam o a Epic tendremos que descargar el juego a través de su página web oficial. Es decir, el launcher nos lo descargaremos para PC y funcionará como un standalone, ¿vale? Y luego ya próximamente aterrizará en estas dos plataformas de PC. Tower of Fantasy ya se lanzó previamente en China con un éxito bastante razonable y ahora nos llega por fin a Occidente después de bastante tiempo y dudas si realmente el juego se lanzaría en Occidente. Así que queda poquito para disfrutar de este free-to-play con un gacha al estilo Genshin Impact. Por recordar, porque también ha habido un poco de confusión con el tema de los personajes, el juego, Tower of Fantasy, es un gacha de personajes, un poco como si fuese ese Genshin Impact, donde si bien nosotros podremos configurar nuestro personaje y personalizarlo, luego lo que habrá son personajes épicos, por así decirlo, que reciben el nombre de simulacros, ¿vale? Y que son personajes heroicos que forman parte de la historia de Tower of Fantasy. Y de alguna manera lo que hacemos es invocarlos o convertirnos en esos personajes para combatir a través de sus armas y habilidades. Y de ahí la relación de alguna manera con el gacha de Tower of Fantasy, que será para conseguir estos personajes. Lo dicho, un RPG de mundo abierto, con un estilo de ciencia ficción apocalíptica, de estilo anime, herramientas de creación de personajes más o menos complejas, un combate razonablemente interesante, un mundo abierto multijugador competitivo, y lo que íbamos viendo en los últimos tiempos cuando hablamos de este tipo de juegos, que es esa física del mundo real de escalar, planear y nadar, que además nos están enseñando a través de los vídeos oficiales del canal de Tower of Fantasy en YouTube. Así que, próximamente, más vídeos de Tower of Fantasy en el canal. Seguro que habrá un análisis por parte de Drake en el lanzamiento. Seguro que además lo jugarán directo. Lo único que, como estamos ahora de vacaciones, pues bueno, hay que lidiar un poquillo con ello. Así que, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!